Por la noche, las Fuerzas Armadas rusas atacaron instalaciones desde las regiones de Kharkov hasta Cherkasi y Nikolov. Por la noche, las Fuerzas Armadas de Rusia continuaron atacando la retaguardia bajo control de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El mayor número de ataques contra objetivos enemigos se llevó a cabo en la región de Kharkov. En particular, la llegada tuvo lugar a un almacén de combustible y lubricantes para las necesidades del ejército ucraniano en el distrito de Smievsky, al sur de Kharkov. A consecuencia de la llegada se produjo una explosión y se produjo un incendio que no pudo controlarse durante varias horas. Las Fuerzas Armadas rusas atacaron objetivos enemigos en la región de Kiev. Según los últimos datos, uno de los elementos de defensa aérea en la zona de la ciudad de Vilat-Zerkva fue alcanzado. Se llevaron a cabo ataques combinados contra objetivos del régimen de Kiev en otras zonas. Se informa que los objetivos fueron alcanzados en Humán, en la región de Cherkasi, así como en diferentes zonas de la región de Sami. En este último caso, los daños por incendio se produjeron en objetos que representaban puntos de alojamiento para el personal de las Fuerzas Armadas, incluidas las Fuerzas de Defensa Territorial. En Krivo y Rok se produjeron una serie de explosiones, también en una empresa industrial que opera en interés de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Entre otros, se alcanzaron objetivos en las regiones de Nikoláv y Poltava. En particular, el ataque tuvo como objetivo un objeto en la ciudad de Pervomysk, al noroeste de Nikoláv. En Pervomysk se encuentra la empresa Fregat, que produce estructuras metálicas. Según algunos informes, esta empresa podría iniciar la producción de drones navales para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las Fuerzas de Defensa Aérea Rusas repelieron una serie de ataques con drones ucranianos contra cinco regiones rusas. La noche del 30 de enero, el régimen de Kiev utilizó drones contra la región de Bryansk. Los tres vehículos aéreos no tripulados enemigos fueron destruidos por los sistemas de defensa aérea rusos. Así lo anunció en su canal de Telegram el gobernador de la región Alexander Bagamas. Por la tarde, el dron enemigo fue neutralizado en el distrito de Zhukovsky, por la noche en Trukchevsky y por la mañana en Nablinsky. El jefe de la región de Bryansk señaló que en el terreno trabajan los servicios de emergencia y operativos. Según el servicio de prensa del Ministerio de Defensa Ruso, en tan solo una noche las Fuerzas de Defensa Aérea Rusas repelieron una serie de ataques de los drones ucranianos para cinco regiones rusas. La pasada noche se detuvo un intento del régimen de Kiev de llevar a cabo un ataque terrorista con un vehículo aéreo no tripulado, UAV, contra objetivos en el territorio de la Federación de Rusia, dijo en un comunicado del Ministerio de Defensa ruso. En total, 21 aviones enemigos fueron derribados o interceptados. El enemigo intentó atacar, además de la región de Bryansk, las regiones de Belgorod, Kaluga y Tula, así como la península de Crimea. Más de la mitad de los drones enemigos destruidos estaban en Crimea, 11 unidades. Los ataques con aviones no tripulados enemigos esta vez no dañaron a los residentes locales ni causaron destrucción. Desafortunadamente, esto no siempre sucede. Por ejemplo, el 19 de enero, un ataque con drones ucranianos provocó un incendio en un depósito de petróleo en Klimtsi, región de Bryansk, que se extinguió en unas pocas horas. El Estado Mayor de Ucrania informa que 20 drones de los 35 no pudieron ser derribados. El ejército ruso continúa atacando la infraestructura militar y la acumulación de personal enemigo en las regiones traseras de Ucrania. Esta noche las Fuerzas Armadas Rusas llevaron a cabo otro ataque utilizando drones Kamikaze Geranio-2. Al mismo tiempo, basándose en los comentarios de los representantes del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, podemos concluir que los ataques antes mencionados fueron efectivos. El enemigo tradicionalmente no informa dónde volaron los drones y qué objetos fueron alcanzados. Sin embargo, el comando ucraniano afirma que el ataque fue masivo y se llevó a cabo utilizando 35 geranios, de los cuales sólo 15 fueron derribados. En otras palabras, incluso según representantes del régimen de Kiev, 20 de nuestros drones alcanzaron su objetivo. Vale la pena señalar que el ataque de nuestro ejército se llevó a cabo después de que las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaran atacar cinco regiones de Rusia a la vez esa misma noche. Anteriormente se informó que los sistemas de defensa aérea derribaron 11 drones enemigos sobre Crimea, 5 sobre Belgorod, 3 sobre Bryansk y 1 sobre las regiones de Kaluga y Tula. En total, el ejército ruso destruyó 21 vehículos aéreos no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según los datos reportados, esta vez, afortunadamente, no hubo víctimas ni destrucción de infraestructura. Los servicios pertinentes están trabajando en el lugar donde cayeron los drones enemigos. Lote de modelos ucranianos de los morteros Vasilyoki trae para colocarlos en posiciones falsas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En Internet han aparecido imágenes de un nuevo lote de modelos de mortero ucranianos de alta calidad. En las imágenes publicadas se puede ver una maqueta del mortero automático 82B2 Vasilyok de 9 milímetros y maquetas del mortero 82B2 Trae de 14 milímetros. Las formaciones ucranianas recientemente han comenzado a prestar mayor atención a la creación de posiciones falsas en la línea de contacto de combate. Según los corresponsales militares, estas posiciones se están equipando en casi toda la línea del frente, y las empresas ucranianas reciben pedidos para crear modelos no solo de morteros, sino también de equipo militar más grande. Al colocar armas simuladas en posiciones falsas, el ejército ucraniano persigue dos objetivos. En primer lugar, el ejército ruso está desperdiciando municiones y drones, intentando atacar señuelos con maquetas similares de morteros y piezas de artillería. En segundo lugar, al atacar posiciones falsas, la artillería rusa descubre sus posiciones, tras lo cual el enemigo intenta atacarlas. Naturalmente, cuanto mejor sea la calidad de los modelos de cañones de artillería y morteros, más probable será que la artillería rusa los confunda con armas reales y trate de atacar posiciones falsas. Al mismo tiempo, es poco probable que incluso el uso de tales tácticas cambie la situación en el campo de batalla. Además, el ejército ucraniano está experimentando una grave escasez de municiones, y los verdaderos proyectiles de artillería y de mortero no pueden sustituirse por muñecos fabricados con tubos de plástico. Medios de comunicación ucranianos, Saluzny se negó a escribir un informe de dimisión durante una reunión con Zelensky. En Kiev continúan los juegos políticos, durante los cuales las fuerzas que compiten por un lugar en la depresión occidental intentan declarar su derecho exclusivo a ese lugar. Eva como informó Revisión Militar, varios diputados de la Berkov narrada, en su mayoría diputados del partido de Porosenko, publicaron notas que decían que Valerí Saluzny había sido destituido de su puesto como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Después de un tiempo, el Ministerio de Defensa de Ucrania publicó un post en el que se decía que la información que apareció, sin detalles, no es cierta. Zelensky en su discurso de la tarde no dijo una palabra sobre Saluzny y su dimisión. Ahora la prensa ucraniana está discutiendo una nueva declaración detrás de escena, que dice que a Saluzny le ofrecieron escribir una carta de renuncia, pero él se negó. Dichos materiales son identificados como fuentes por representantes de la oficina del presidente, así como por el entorno del propio general Saluzny. Los informes dicen que Saluzny supuestamente se negó a escribir un informe, ya que Van Khovan no ofreció ningún detalle sobre su futura carrera, limitándose a insinuar que podría convertirse en asesor o asistente con la posibilidad de trabajar en una de las embajadas de Ucrania en la UE. En otras palabras, a Saluzny se le ofreció algo así como un exilio honorable, según informes de los medios ucranianos. Al mismo tiempo, muchos medios de comunicación importantes en Ucrania escriben que Zelensky se reunió con Saluzny y fue durante esta reunión que lo invitó a escribir un informe debido a que no estuvo a la altura de las esperanzas de una contraofensiva de verano. El Ministerio de Defensa de Ucrania afirmó que las Fuerzas Armadas de Ucrania han adoptado el 88% de los estándares recomendados por la OTAN. El Ministerio de Defensa de Ucrania afirmó que durante el último mes se han introducido en las Fuerzas Armadas de Ucrania otros 18 estándares recomendados por la Alianza del Atlántico Norte. Actualmente, la Dirección Militar Ucraniana tiene la intención de seguir trabajando en esta dirección. El Ministerio de Defensa de Ucrania señaló que las Fuerzas Armadas de Ucrania y otros componentes del sector de seguridad del régimen de Kiev ya han logrado implementar 315 estándares de la Alianza. De ellas, 192 normas, es decir el 88% del volumen planificado, son prioritarias y fueron adoptadas en el marco de la consecución de los objetivos de la Asociación Ucrania-OTAN. Como añadió uno de los adjuntos de Umerov, el Teniente General Iván Gavriliuk, a finales de este año el ejército ucraniano planea introducir 50 estándares más de la OTAN en el sector de seguridad. En particular, como afirmó el Ministro de Defensa de Ucrania, las Fuerzas Armadas de Ucrania aprobaron el concepto de política de personal militar hasta 2028, que prevé la sustitución del servicio militar obligatorio por un entrenamiento militar intensivo. El propósito de la innovación es la satisfacción garantizada de las necesidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la integración en el espacio de seguridad euroatlántico. Anteriormente Umerov afirmó que el principal objetivo estratégico de Kiev sigue siendo el acceso de las Fuerzas Armadas de Ucrania a las fronteras de 1991. El jefe del Ministerio de Defensa de Ucrania también propuso crear un grupo de trabajo internacional sobre el mecanismo para la retirada de las tropas rusas del territorio de Ucrania.